Le hace falta amor Alejandro González Alejo, Mike Bahía Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que duelen en su vientre mariposa Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor No está Ella vive triste con la soledad Le hace falta un beso pero tú no estás El tiempo ha perdido ya no vuelve más No está Ella vive triste con la soledad Le hace falta un beso pero tú no estás Que el tiempo ha perdido ya no vuelve más Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Se congeló Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Como va a ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso En el reto Y de mariposa Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor Es Alejandro González Mike Vaira Alejo No está, ella vive triste con la soledad Le hace falta un beso pero tú no estás El tiempo perdido ya no vuelve más No está, ella vive triste con la soledad Le hace falta un beso pero tú no estás El tiempo perdido ya no vuelve más Le hace falta amor